de Newley atacará hacia el arco que da los vestuarios señoras señores la pelota empezó a rodar arrancó la última fecha de clausura el balón ya venía a buscarla Tomás Rodríguez ubicado por el sector derecho retrocede toca hacia atrás la pelota se va afuera lateral desde la izquierda es en el puesto de nacho peña ya estaremos en contacto permanentemente con lo que vaya a suceder en la localidad de 30 de agosto el balón la tiene pavón juega con de pero hoy hoy jugando por el sector izquierdo ya viene hacia adentro el que tiene esa pelota de juan cruz juevas va saliendo el jorge y uber y de su propio terreno en el círculo central juega por un costado viene para barraza de primero otra vez para juan cruz jueva venía a buscar la barraza larga pero llega bien ramos se la toca para san martín engancha hacia adentro el que lo marcaba era alonso juega ahora hacia atrás saliendo por la izquierda ahí va subiendo ahora de pero hoy a buscar la avenida corral escapa bien juan cruz toca hacia adentro venía para más duele el que la revienta es juan pablo lara el que las controles lucas medina salen social y deportivo garré el delantero de corte con claras posibilidades hay gol de atlético argentino después del remate de cuevas que se iba por un costado va a salir medina está ganando el tocinero le gana atlético que no masa por un tanto contra cero va saliendo sebastián y jesca juega por bajo viene para cueva la tiene juan cruz a esa pelota todavía en su terreno el jorge niubri ocho minutos y medio de esta primera parte 0-0 el encuentro aquí en saliqueló estaba ganando atlético argentino está ganando deportivo también su partido viene la pelota para peña puede estar el primero le pegó en el travesaño pegó en el travesaño esa pelota pero había posición adelantada de nacho peña que le recrimina rodríguez la pierde toca ahora cueva juega por la derecha ahí va saliendo ahora sebastián domingue engancha domingue a ver qué hace manda el centro al área habilitado venía para peña la va a sacar quiere sacar la prienza la va a pegar le pegó barraza ha mordido le pegó a ese balón saque de arco va a salir el que la controla es lucas medina el jubri ya lo hicieron rápido viene para cueva la tiene juan cruz juega hacia adelante va para marduel aguanta bien la pelota de espalda marduel ante la marca de fabricio lara se la tocaron al correré la prienza tiro de esquina de la derecha 43 de esta primera parte sigue 0 a 0 el partido aquí en la cancha de jorge y este resultado le permite a el equipo de álvarez definir en su cancha bien el centro pasado al segundo palo muy pasado la va a buscar san martín la tiene el ruso engancha bien la marca bien el centro hacia el área prienza la manda al córner tiro de esquina ahora desde la izquierda sigue siendo para el jorge y ubri va a cruzar toda la cancha javier barraza para hacer ese tiro de esquina 43 y medio yo creo que el social y deportivo garré si por lo menos tiene la idea de mantener este resultado tendrá que salir un poquito más este la tocaron corta viene para pavón ahora para barraza a ver qué hace javier le abrió la sacaba de cabeza gonzález le quedó para barraza la mandaba hacia adentro casi se la regalaron realidad sebastián domínguez ante la marca de la costa le pegó domínguez lucas medina la banda del córner gran atajada del arquero creo que la jugada más importante y de peligro que tuvo el partido la toca cuevas cruza la mitad de la cancha peña viene para barraza se la deja javier ahí la tiene el capitán a ver qué hace juega por bajo para manduel la tiene luciano la quiso tocar por un costado para barraza señoras señores leonardo villamil marca el círculo habrá que esperar si el jorge ñuveri puede convertir un gol señoras señores la pelota empezó a rodar ya arrancó el segundo tiempo un primer tiempo que fue muy favorable de jorge ñuveri raúl pero sin oportunidades el balón ahí está le pegó por arriba del travesaño cuevas la pelota la sacó el arquero del ángulo se ha salvado garré hay tiro de esquina para el equipo del jorge ñuveri se ha salvado de milagro los 46 segundos están presionados por el verde va a venir el tiro de esquina le va a pegar priensa atención desde la derecha viene el centro pasado la cabeceaba pavón le quedó brazo como del social y deportivo la pelota pasó por atrás de todo apareció el goleador apareció torres cruzó la pelota al segundo palo remate terrible gana agarre 1 a 0 a los 9 minutos de esta segunda parte gana el equipo de juan cruz álvarez viene a buscar esa pelota sebastián domínguez juega para corral de primera la dejó pasar muy bien para barraza va peña y el empate van a hecho peña y el empate se va a meter al área le va a pegar le pegó lucas medina manda el córner tiro de esquina para el jorge ñuveri de la izquierda que quiere ir a buscar el empate 12 minutos y medio buena tajada de medina le va a pegar lucas medina a los 14 y medio de esta segunda parte bien el centro el pelotazo largo para torres es que la reventaba ramos les queda para gonzález viene otra vez para torres las tiene diego la gran esperanza que tiene garré pelotazo largo para que vaya a subir peña la paró muy bien peña va por la izquierda atención corrala pide por adentro quiere escapar bien el centro pasado y está verduel por arriba del travesaño se ha salvado el social y deportivo garré está atacando cuando ataca por la izquierda con peña la cosa se pone más clara para el equipo de fernández si le queda le puede pegar escapó bien la marca toca hacia adentro así pavor le va a pegar le pegó la pelota pegó en la parte exterior del palo izquierdo de lucas medina se ha salvado el social y deportivo lateral frente al área que defiende lucas medina ya se hace viene para peña ahí la tiene nacho juega con al con juan cruz juevas ahí la tiene juan cruz viene tocándose la para cotiñola se la deja para peña bien el centro pasado al segundo palo quería san martín no puede la busca más doble ahí la tiene luciano 34 de esta segunda parte la perdieron ahora viene para torre ahí vas diego torres a ver qué hace la tocó por un costado cosimano sensacional lleva a diego y el segundo diego y el segundo la tocó golazo gol 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 del social y deportivo agarré que pedazo de gol la esperanza del social y deportivo se llama diego torre encaró solo la tocó por un costado cuando apareció y jesca con otro jugador atrás de él torres aguantó bien la pelota amagó con la derecha la tocó con la izquierda una cosa increíble van agarré 2 a 0 terrible golazo de diego torres va a venir el centro atención desde la derecha viene el centro pasado la tiene corral le va a pegar mandó la pelota otra vez adentro del área le queda para sebastián domínguez nunca le quedó ahora cosimano y está un rebote ahora gol san martín gol 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 del jorge newberry lo hizo el ruso san martín el ahora las cosas están 2 a 1 van 39 de esta segunda parte el partido está 2 a 1 ahí le pega a medina viene el pelotazo largo quería cabecearla sebastián domínguez a buscarla viene barraza se la deja para corral este ahora para marduel en terreno de garré se juega el partido viene a buscar esa pelota cotiñola abre bien por la izquierda allá va peña el que lo marca gonzález se frena peña amaga viene el centro al área la peinaron y creíblemente no se puede creer que pelotas se quedó la pelota que se quedó medina se tiró sobre su palo izquierdo embolsó la pelota para la foto el arquero del social y deportivo se ha salvado de milagro el equipo de álvarez gran cabezazo de marduel y acá parecía gol se ataca otra vez ahora que requería priensa no puede sale rápido de pero y gran atajada de medina casi 49 pero estás o largo para marduelas paró con el pecho le pegó muy desviado señoras señores campeón deportivo argentino es el campeón de clausura ha ganado el social y deportivo garré